Si te vas Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Ay, ¿cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Ay, ¿cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Ay, ¿cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Gracias por ver el video.